Tú, parece bellísima, tengo el paso de esa mujer Esa negra caramba no quiere bailar, no quiere bailar Y se baila conmigo la buena mora, la buena mora Y la voy a estropear, y la voy a morder, y la voy a besar Y me dicen los hombres que buena están, ay que buena están O lo que trae yo la voy a enamorar, la buena mora La buena mora, la buena mora Y la voy a estropear Y la voy a morder Y la voy a besar La buena mora, la voy a enamorar Y la voy a estropear Y la voy a morder Y la voy a besar Oye que ritmo suena La gran banda La negra me gusta a mí Por eso yo la mordí Como yo estaba borracho Me acordé a dormir La negra me gusta a mí Por eso yo la mordí Como yo estaba borracho Me acordé a dormir Y vuelve a toda máquina Y sin menos La gran banda La gran banda La negra me gusta a mí Por eso yo la mordí Como yo estaba borracho Me acordé a dormir La negra me gusta a mí Por eso yo la mordí Como yo estaba borracho O me acordé a dormir Llámalo bombero Se apaga el desfego Que me le llegan agua Esto no se apaga Llámalo bombero Se apaga el desfego Que me le llegan agua Esto no se apaga El desfamanecer El desfamanecer El desfamanecer Y mañana no trabajo El desfamanecer El desfamanecer El desfamanecer Y mañana no trabajo Oye De nuevo contigo La máquina del merengue El desfamanecer El desfamanecer Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.